Hola, buen día para todos y todas, y bueno, este día es maravilloso porque te están dando un ultimátum, llega el amado Arcángel Miguel nuevamente y nos dice, toma esa decisión tan postergada, ya es el momento, ya es el tiempo, no esperes más, saca la fuerza interna, tu divinidad interior, para que realmente puedas alinearte con tu misión, entonces reconoce tú más que nadie sabes, pregúntale a tu conciencia que no te puedes engañar y toma la decisión que has postergado durante tanto tiempo, chao, feliz día para todos y todas.